hola a todos amigos como vemos aqui en un nuevo video por el canal y perdon de que no he estado subiendo videos como una semana dos semanas no se el ultimo video fue de este mi primera legendaria creo si mi primera legendaria y chicos estamos aca en otro video de clash royale y subimos arena 6 chicos ya estamos arena esperen chiquititos vamos a hacer una pequeña pausa ya chicos ya volvimos y aca estoy abriendo nos toco una epita ostia ajajaja bueno en abrir este cofre voy a desbloquear a ver que tenemos de nuevo aca tenemos un cofre de oro gratis espero no ay no por dios osea vieron eso man no lo puedo creer empezamos con suerte el 2018 eh por dios osea no no empezamos con suerte el 2018 osea a ver donde estan nuestras cartas quien cambio el mazo mira estamos arena 6 y cambiaron el mazo ahora vamos a donar 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 y donar a este que no lo vimos vamos hay horas ok no se que sea eso pero bueno tenemos dos cartas nuevas tengo que verlas a ver si aca esta esto que quiero probar esta carta ay por dios que mas o mas que esta esta emmm no me di cuenta que tenia un mazo asi voy a poner mi príncipe ah no esperen tenemos una nueva tambien eh donde esta nomas quiero saber a ver donde esta aca mortero no no es la gran cosa no 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 lo usaria no no pondria ahi el mortero porque mas quiero probar el este que es el ario de batalla pero bueno eh vamos a seguir cambiando nuestro mazo quiero poner que puedo poner esto esta super mal esto esta super mal super mal y esto tambien en fin esta todo muy mal es muy mal mazo vamos a probar esto a cambio de esto emmm vamos a probar peca no nuestra bruja podria ser a ver y chicos emmm tenemos que llegar a los 100 likes en este video por favor den 100 likes nos nos sirve mucho ustedes saben que ustedes son como una amistad de nuestros corazones desde que el canal de youtube asi que por favor emmm den like y compartan y chicos estamos a punto de hacer nuestra intro para el canal para tener intro emmm no les prometo escuchar pero bueno a ver que misiones tenemos uff un coche mágico tenemos por abrir uff bueno eh juega con coste bajo uff con razon bueno vamos a bueno cuatro cartas en calidad especial amigas ok eso ya lo estamos por conseguir juega con coste bajo osea vamos a hacer una batalla asi primero ya que estamos en arena 6 y despues vamos a a lo del otro a ver esto en especial quiero probar osea no es ni raro porque esa carta la omega 3 dragon infernal bueno obviamente en arena 7 ya todo eh perdon en arena 6 es eso nada mas osea tipo solo tira bárbaros ahi bueno no imaginaba lo mas nada pero bueno nos salio al menos una nueva tenemos dos cartas nuevas la otra no es lo mejor del mundo tiene un caballero nivel bastante 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 muy bastante alto eh parece que el nos va a tumbar la torre sabe eh eh perdon jugar mi enemigo me gusta mucho arena 6 ahi ya perdimos parece si perdimos sabía que íbamos a perder porque mi mazo es mal esta bastante mal mi mazo quiero nos completó la misión en serio que raro bueno quiero ver en arena 6 ya podemos conseguir golem yo quiero que me salga un golem un chispita un minero el tronco a mi no me gusta tanto tanto no no menos lo mejor eh a ver para llegar a arena dos mil podemos podemos llegar a arena 7 nosotros podemos todo se puede bueno ahí tenemos bastantes cartas para mejorar voy a cambiar mi mazo esta super feo mi mazo osea no pero que no se que poner osea como que no no hay nada bueno esperen ah bueno no importa vamos a hacer otra batalla contra un chino contra un chino es bastante bastante difícil ganar porque juegan muy bien los de china no se porque pero yo siempre digo si te toca con un chino estas podrido osea porque cuesta mucho jugar con los chinos no se porque no se si se lo yo con los chinos con los chinos yo que pensaba que en china todo era mas no se pero bueno eh nos tiró su eh ejército horda de esbirros perdón nos tiró un bebe dragon no olvide poner no esta carta ya no la quiero poner eh quiero poner mi bruja a ver tienen eh malita osea tiene eh mago de hielo bastante difícil osea ya es una legendaria creo que es legendaria mago de hielo si es legendaria si es que no me equivoco díganme dejen sus preguntas en los comentarios porque si no no vamos a tener que hacer eh no vamos a tener que hacer preguntas y respuestas mostrando nuestro rostro tal vez hagamos una video de reaccion luego porque no andan dejando sus preguntas asi que asi que vayan dejando sus preguntas hola eh por favor porque eh quieren hacer ese video ay dios ha de llegar demasiado ya hemos terminado dos batallas y miren que no quiero eh bajar de arena porque ay no por favor imagínense bajar de arena ahora y es una que quiero hacer una serie de de clash royal no se de que déjenlo en los comentarios los que comentan porque como que nadie comentan sintesis ok no importa también tiene esa carta raro pero bueno eh uff que nivel alto están mis cosas estas mis 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 duendes con lanza por angaya y tipo ayay que se va en ayay que se va solito el like chicos si es que odian los esqueletos si alguna vez les salió la carta esqueletos y odian porque tipo te dan tres esqueletitos y vos pongo odias porque no es nada vamos a poner nuestro sabueso de lava yo hasta me olvide que tenía el sabueso de lava por eso no ponía seguramente me re olvide que tenía por dios no no acá seguramente vamos a perder si sabía sabía que íbamos a perder chicos tenemos que ganar una batalla por lo menos en este video defiendo demasiado mal no se que me esta pasando chicos y les quería decir algo miren ahora mismo lo pensé sin irnos a la cabeza no mañana mañana mismo es el día ah esperen esperen antes de decirlo esperen vamos a hacer una batalla antes de entrenamiento por que no mañana mismo ah no no yo soy super desatenta de repente por que no mañana mismo no ay por dios por que no perdón si es que paro un rato de hablar es que cuesta un poco me voy a sacar la garganta también pero que este mori no ha estado saliendo en los videos porque el no esta ahora eh no viene no anda viniendo osea anda mas ya por su casa por decirlo así en síntesis pero bueno emmm que fey por dios lo que tiró flechas ahí cuando había un duendecito perdón el ya va a volver pronto yo digo osea no se mas bien cuando ha de volver sinceramente eh pero bueno este les quería decir yo también de que mañana mismo mañana juro 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 pero juro que mañana mismo voy a estar mostrando mi rostro yo yo mauri no mauri no el no va a estar pero yo yo juro 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 que si voy a estar mostrando mi rostro y lo juro lo juro lo juro ya quiero que me vean ya me cansé de tener que estar esperando preguntas y luego responderlas no porque es muy dificil es ahí ya le reventamos la torre del rey es muy dificil porque no no se osea no ponen preguntas y les pedimos y no y les queremos mandar unos saludos a algunas personas un saludo para Ezequiel muchos saludos a vos Ezequiel que nos nos pediste saludos nos pediste un saludo un saludo para Luz Mariana de Caras ay perdón bateria baja Luz Mariana de Caras lo veran un saludo para todos en realidad no se muchos de esos nombres un saludo para como es que se llama Franco Ortega nuestro fiel amigo de youtube un gran saludo y un gran saludo a su compañero Johaniel no pido un saludo pero yo nada mas lo saludo y vayan suscribanse a su canal que tiene un contenido muy bueno y bueno chicos hasta acá dejamos el video y todo espero que les haya gustado eh perdón gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones darle like y compartir el video hasta la próxima